Un evento que salió espectacular, nos acompañó el día, nos acompañó la gente, así que muy contento, muy agradecido a la comisión por todo lo que hizo, se pusieron las pilas e hicieron todo lo que teníamos que hacer para que esto salga de la mejor manera. ¿Cuántos pilotos presentó DESA? DESA más o menos presentó unos 30 pilotos. ¿Premiaciones en cuántas categorías? Uf, no sé, porque tengo muchos pilotos y de distintas categorías, muy variados, así que no tengo bien las posiciones ni qué edades son. ¿Es una fecha para poder medirse, no con pilotos también de otras provincias? Sí, hay pilotos, o sea, la mayor cantidad de los pilotos son de la provincia de Córdoba, hay pilotos que en algunas categorías son de Buenos Aires o de La Pampa, o hoy tuvimos pilotos de Mendoza, pero es el campeonato cordobés y tenemos los pilotos de las seis pistas de la provincia de Córdoba, ¿no? Una de las últimas fechas que tuvimos del campeonato provincial, donde ya los chicos vienen compitiendo en fechas previas. Bueno, una jornada positiva, ¿no? Sí, sí, muy contento, como te digo, y muy... o sea, a prepararnos ya para el año que viene, que creo que vamos a tener un campeonato de verano y va a ser bastante movidito. ¿Corten en algún momento? Sí, sí, vamos a tomarnos unas vacaciones ahora cortas, después del Nacional de Villa Dolores, nos queda este mismo mes la última fecha del campeonato nacional en Villa Dolores, así que después sí, unas vacaciones y un descanso para los chicos. ¿Cuánto? ¿Diciembre? Sí, sí, diciembre y un periodo de enero, así que no va a ser mucho, pero lo necesitan y el profe también lo necesita. Ha crecido humanamente también el equipo, ¿no? En cuanto a la comisión, por ejemplo. Sí, sí, muchos padres nuevos que se han incorporado a la comisión, siempre, o sea, es un deporte que es muy familiar, muy unido, donde todos los padres tiran para el mismo lado, para los chicos, más que nada, quieren que salga bien y acompañan a los chicos. Si es un deporte que es individual y si no están los papás, no está la familia, los chicos no pueden ir a competir a ningún lado y acá es muy importante que esté el apoyo de la familia. Gracias. Gracias. Gracias.